Si crees que con tu actitud a mi corazón humillas, estás muy equivocado, no me verás de rodillas. Si crees que con tu actitud a mi corazón humillas, estás muy equivocado, no me verás de rodillas. Pensaste que dejarías mi corazón hecho astillas, al contrario estoy mejor, me libre de las rencillas. De un hombre que se creía la octava maravilla. Por si no van a rodar lágrimas por mis mejillas, puedes marcharte tranquilo, soy una mujer sencilla, no soy de las que se cortan las renas con nojillas.